Ignacio Luis Vallarta Ogazón, ex gobernador de Jalisco, ex secretario de Relaciones Exteriores en la primera parte del gobierno de Porfirio Díaz y secretario de Gobernación en el gobierno de Benito Juárez, así como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibió un homenaje en la Rotonda de los Jalicienses Ilustres al conmemorarse el 188 aniversario de su nacimiento. Colegios de abogados, alumnos de la preparatoria número 16 y funcionarios públicos rindieron una guardia de honor junto a la estatua en bronce ubicada en la esquina de Hidalgo y 16 de septiembre. El oficial mayor del gobierno de Jalisco, Francisco Morales Aceves, resaltó cómo el jurista Ignacio Vallarta fue colaborador en los gobiernos disímbolos de Benito Juárez y Porfirio Díaz. Fue electo gobernador del estado de Jalisco y durante su gobierno bastaría con dos pequeñas muestras. Se fundó la Escuela de Agricultura y estableció la obligatoriedad de la educación primaria. Fue secretario de Relaciones en el gobierno de Porfirio Díaz de 1876 a 1878. Y uno se pregunta, ¿cómo le pudo haber servido a Juárez y a Díaz? Juárez sin discusión, el creador del estado moderno mexicano. Díaz en la primera parte el rostro sensato y amable. Por su parte, la directora de la preparatoria número 16 de la Universidad de Guadalajara, Rosalinda Mariscal Flores, quien es presidenta de la Federación Jaliciense de Colegios de Abogados, lamentó que hoy estamos en una sociedad carente de modelos, en donde existen individuos más abiertos, pero más influenciables, personas con mayores habilidades críticas, pero más superficiales. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.